¿Sabe esta canción que la tuve una amiga? Marielena Carmen Marielena Espero que te guste Tierno se fue Hoy te voy a decir La verdad de mi Que no soy quien cree Que en la intimidad Soy un animal Que no sabe entender Ya no me va a importar Si mancho la cama con mi intensidad Si no tienes ganas Te voy a meter La idea de lo que te quiero hacer Porque mi cuerpo se quema De tanta pasión Que borre en mi mente La imaginación Ahorita te aclaro Que el tierno se fue Pienso en desnudarte Y te la voy a pasar por tu pecho Tu espalda Y de pronto hacer Que grites mi nombre Una y otra vez Llevarme en tus labios Dispienes a mi cara Tenerte en medio Y me des Una manera Distinta De querer Ponerte en la mano Donde sabes bien Seré una bestia Que sin respetar Te daré tu cintura Y te daré por detrás De tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que rasguñe mi espalda Y me digas que ya Que te duele hasta el alma Y no puedas más Me rasgar un video Así Con mi celular Porque mi cuerpo Se quema De tanta pasión Que borre en mi mente La imaginación Ahorita te aclaro Que el tierno se fue Pienso en desnudarte Y te la voy a Pasar por tu pecho Tu espalda Y de pronto hacer Que grites mi nombre Una y otra vez Llevarme en tus labios Dispienes a mi cara Tenerte en medio Y me des Una manera Distinta De querer Ponerte en la mano Donde sabes bien Seré una bestia Que sin respetar Tomaré tu cintura Y te daré por Detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que rasguñes mi espalda Y me digas que ya Que te duele hasta el alma Y no puedas más No trasgrado un video Así Con mi celular Con mi celular No trasgrado un video